Bien, estamos de vuelta, estamos con Anaí Chávez Ruesta, directora de la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor, Empresas Constructoras e Inmobiliarias Sancionadas por INDECOPI. Anaí, buenas noches, gracias por estar acá. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias a ustedes. Bien, INDECOPI anunció, creo que hace un par de días, el número de empresas inmobiliarias que habían sido sancionadas o que habían recibido sanciones por parte de INDECOPI por incumplir con los compromisos en la entrega de las viviendas como han sido ofrecidas. Como sabemos, hay un boom inmobiliario en la ciudad y en el país en general. Basta con pasar con el carro y ver la cantidad de edificios en construcción. Y por lo tanto, es un tema bastante importante que usted conozca con qué empresas debe tener mayor confianza al momento de firmar un contrato. Bien, Aní, cuéntanos primero, antes de ir a los números y a los nombres. Este es un tema que usted viene realizando ya hace algunos años. ¿Desde cuándo vienen haciendo este ranking, digamos, de empresas? ¿Es este año recién o cuándo fue que comenzó? Sí, la herramienta de Mira quién le compras fue lanzada el 15 de marzo por el Día Mundial del Consumidor, el 15 de marzo de este año. Pero antes, ¿ya publicaban algún ranking de incumplimiento? Antes sacábamos en general las empresas sancionadas o las sanciones impuestas, alguna sanción importante. Pero a nivel de ranking ya comparativo es recién a partir de esta herramienta, ¿no? Ok, a partir del 15 de marzo. Así es. ¿Pero este es el primer informe que presentan desde que se lanzó o cada mes están lanzando...? Hemos lanzado... Cada mes estamos lanzando uno de acuerdo a los requerimientos de la población en el momento. Por ejemplo, el mes pasado hemos lanzado todo el tema turístico porque debido a las fiestas patrias se incrementan los viajes y lanzamos todo el ranking en cuanto a agencias de turismo, ¿no? Este es el segundo que estamos lanzando. ¿Qué es sobre el tema inmobiliario? Bien. Así es. ¿Qué cosa es lo que muestra el resultado de este ranking? Bueno, básicamente la idea es que del mira a quien le compras es que el consumidor antes de comprar puede ingresar a la página web y verificar si la empresa con la que piensa contratar tiene infracciones o no. Bueno, ¿podemos ir a la lámina 2? Que creo que hay una muestra de la página web. Ahí está. Digamos, una o indecopia primero y desde indecopia accede a esta página. Así es. Y para entrar específicamente a esta parte... Mira aquí. Ese botón. Que es al lado izquierdo. Si uno mira al portal, es al lado izquierdo en el lado inferior. Ok. Mira a quien le compras. Mira a quien le compras. Entonces, es posible ingresar a este link. Y ahí hay una búsqueda simple, una búsqueda avanzada y un ranking de proveedores. La búsqueda simple es básicamente para ingresar el nombre de la empresa y ahí va a aparecer la empresa y cuántas sanciones ha tenido, sin comparativo con ninguna otra. Ok. Entonces, solo la empresa y las sanciones que ha tenido. Y aparece la sanción y el motivo de la sanción. Y el motivo de la sanción. Así es. Claro, porque puede ser por temas... Claro, digamos, la valle... Digamos, puede ser porque incumplió con el tipo de los Z que puso, como porque no entregó en la fecha después de seis meses. Claro, es muy amplio. Claro. Ese nivel de detalle, si es por la loseta o fue porque de repente tiene rajaduras el departamento, no aparece en la búsqueda simple. Aparece simplemente que no cumplió con lo que ofreció en términos generales. Ok. En la búsqueda avanzada ya es posible entrar a verificar si alguna resolución que llama la atención del consumidor puede verificar exactamente por qué ha sido sancionado en cada una de las infracciones, de las sanciones impuestas. Y ya en lo que es el... Hay un tercer rubro que es el ranking, que hace un comparativo... Que el sistema hace un comparativo de todas las empresas en el sector, de las diez principales que tienen más quejas. Y el consumidor puede ver ahí en comparación con las demás empresas cómo es que está la empresa con la que desea contratar. Ok. Entonces, en este que han publicado ahora, ¿qué cosa aparece? Creo que no tenemos mucha claridad en este cuadro porque tiene bastante información, pero cuéntanos un poquito... Sí. Aparece Activos Peruanos SAC como la empresa más sancionada, con 20 sanciones en total, acumulando unas 30 unidades impositivas tributarias. Cada UIT es de 3.650 y es 30 UIT es lo que se ha sancionado en total a esta empresa. En segundo lugar aparece Cárdenas Maita Antonio Eliseo con 7 sanciones. Y en tercer lugar el Alcor Real Estate Investment con 5 sanciones, 17 UITs impuestas. En total se han sancionado a 144 empresas, empresas inmobiliarias. Y de estas 144 empresas se ha impuesto... O sea, en total suman más de 2 millones de soles. 2 millones de soles. Eso te iba a preguntar. Digamos, dada la importancia o el valor que implica la compra de un inmueble, ¿la sanción por el incumplimiento no es muy baja? Además de imponer las sanciones, el INDECOPI también impone medidas correctivas. Es decir, mediante la resolución se revierten los efectos de la conducta que se ha encontrado como infracción. Por ejemplo, si es que tenemos casos donde no se ha entregado el metraje ofrecido, entonces ahí lo que se va a decir es, como si el departamento ya está construido, es devuélvele al consumidor lo que ha pagado, lo proporcional por este metraje. Que finalmente es un poco lo que el consumidor pide en el momento, ¿no? Si es no la demora en la entrega de departamento, en algunos casos se ha ordenado que cubra los gastos adicionales en que está incurriendo el consumidor por esta demora de departamento. O sea, si tiene una demora, digamos, de dos meses, y yo estoy pagando, porque a veces uno se ha en deuda y paga en el periodo de construcción. La constructora, pero Indecopi no tiene facultad para obligar a las empresas a hacer eso. O sea, tiene facultad sancionadora, administrativa, pero no facultad, digamos, ¿cómo le llaman? ¿Judicial o de imponer o de obligar a la empresa a que cumpla con ese pago? El código establece que estas son medidas correctivas. Entonces se ordena que cumpla con la medida correctiva. Pero la empresa puede no hacerlo. En el caso de no hacerlo, se puede imponer una nueva multa. Entonces, como hay un procedimiento sancionador en caso de que cumpla con esta medida correctiva, es posible que, o mejor dicho, esto hace que los proveedores generalmente cumplan. Entonces, además de la sanción, también se impone la medida correctiva. Entonces, si bien el proveedor va a tener una sanción por la cual va a tener que hacer un pago que puede parecer más o menos de acuerdo al caso concreto, adicionalmente también incurren los gastos adicionales que son los de la medida correctiva. O sea, el porcentaje de empresas que terminan no cumpliendo después de la sanción es muy bajo. Es menor, sí. Y terminan en el Poder Judicial, me imagino. Así es, porque además las resoluciones de Indecopy tienen lo que se llama en derecho mérito ejecutivo. Entonces, es un proceso en el Poder Judicial mucho más rápido. Que por la sola orden de Indecopy, el juez sí puede ejecutar de manera forzosa lo que se haya ordenado. Ok. Acá hay un cuadro sobre qué cosa hay que hacer antes de comprar una vivienda. Cuéntanos tú qué tenemos que hacer antes de pensar en comprar una vivienda. Bueno, básicamente el comparar entre las opciones que se tienen en el mercado. Y comparar además de las opciones de precio y tamaño en el departamento, lo que uno necesita en el momento, también comparar quiénes son los proveedores que me están ofreciendo esto. Y precisamente para esto ayuda los registros como este. Vamos a verificar, el consumidor debe verificar cuál es el comportamiento que las diferentes empresas están teniendo en el mercado. Si hay una que le está ofreciendo algo muy barato, pero que significa que va a incumplir eventualmente, porque tiene varias sanciones acá, es que es preferible mejor que busque a otro proveedor. Luego ya habiendo elegido quién es el proveedor con el que va a contratar, tiene que pedir toda la información del inmueble. En caso de que se traten de bienes ya construidos, de inmuebles ya construidos, en ese caso tiene que pedir por escrito todas las características del inmueble. Y en caso de que se traten de bienes futuros, que mucho existe hoy en el mercado inmobiliario, que se trata de edificios que están por construir, el consumidor lo que tiene que pedir es que tenga los papeles o los documentos, las autorizaciones municipales en regla, asegurarse que ya existe un proyecto aprobado, que existe habilitación urbana, y en realidad el proveedor tiene obligación de entregarle esto. Todo lo que uno no suele pedir. Así es, todo lo que uno no suele pedir. Y el proveedor que quiere contratar y que de verdad tiene todo esto en regla no va a tener ningún problema en dárselo al consumidor. O no debería, claro. Entonces, además de tener la obligación, eso también le brinda confianza al consumidor en si este proveedor con el que va a contratar le da o no esta información o todos estos documentos. Entonces, todo esto tiene que pedir el consumidor antes de la contratación. Y una vez que ya contrató y ya se le entrega del bien inmueble, tiene que pedirle además toda la descripción de lo que le está entregando. Además, el Código de Protección y Defensa al Consumidor establece también que se debe entregar un manual de uso de todos los elementos que se encuentran en el departamento, porque a veces, por ejemplo, por una cuestión de piso, el consumidor no sabe cómo usar determinado material en el piso y usa lo que él considera y al final termina malográndose. ¿Ese tipo de información te dan cuando compras un departamento el manual de uso? Tiene, según el código, tiene la obligación de entregarlo. El proveedor, la empresa inmobiliaria, tiene la obligación de entregarlo. Entonces, precisamente, facultar al consumidor que lo exija al momento de la contratación o al momento cuando ya ha culminado la entrega del departamento. Una última pregunta. Me comentabas, claro, yo te preguntaba antes de la entrevista si es que era posible verlo por el lado positivo, cuáles son las empresas que más cumplen. Claro, es un poco complicado hacer un mapeo de todo el mercado con todo el boom que hay, pero sí me mencionabas que estaban pensando hacer algo como un premio a las buenas prácticas en el tema inmobiliario o en general. En general, en realidad. Nosotros estamos trabajando a futuro para poder tener una especie de concurso entre las diversas empresas sobre buenas prácticas implementadas a favor de los clientes. O sea, las empresas van a tener que presentarse para participar en este concurso. Así es. Y esto también permite que haya una competencia positiva para que los consumidores finalmente puedan elegir aquellas empresas que están implementando mejores prácticas en el mercado. Bien, Anaís, muchas gracias por haber estado acá dando esta información que es de mucha utilidad para las personas. Sí, quería añadir el portal web del Indecopy, que es www.indecopy.gov.pe, que es donde todos los consumidores pueden acceder a la información que estamos mencionando. Y adicionalmente a través de los teléfonos que son el 224-7777 y el 0800-44040. Y ahí podemos atender todas las consultas tanto de consumidores como de proveedores. Ahí está la información. Ya sabe, usted puede llamar a esos números para cualquier problema que tenga y que quiera solucionar. Muchas gracias, Anaís, nuevamente. Gracias a usted. Vamos a la pausa y volvemos para conversar sobre los resultados del Fondo de Compensación para el Ordenamiento Pesquero. Regresamos. Regresamos.